Fue cuando teloné a la Malena Pichot en el Teatro Oriente, cuando la primera vez que la Male vino a Chile, que la Male ya era muy famosa porque era una estrella de internet, y la hueona tiene 10 años menos que yo, y era el triple famosa que yo, y a alguien de la organización se le ocurrió llamarme a mí, que yo era una de las dos mujeres que estaba haciendo, creo que éramos yo y la Natalia nomás en esa época, las más conocidas, digamos, y fue bacán porque en ese momento en Chile, no estábamos en un momento en que tú decís como, hay una escena de stand-up, no había una escena, había un bar que era el Cachafá y no se podía actuar tan seguido, tú actuabas ahí, armabas ahí un show cada tres meses, y de repente me llamaron para este show y ahí yo me preparé, entonces dije, ya, espérate, Teatro Oriente, grande, pues bueno, teloleando a la Pichot, cachai, que viene con su show que tiene una hora, 40 minutos de material, ¿qué hago? Tengo que juntar todo este material que tengo y darle forma, y ahí yo empecé a buscar colegas, ahí conocí a la Paloma Salas, de hecho, y ahí después de ese show, que lo pasé tan bien, que me fue súper bien, y que sentí como, porque hasta ese minuto también uno actuaba en unos shows con seis hueones más, alcanzaba ya a hacer 10, 15 minutos de material y te tenía que bajar, y esa vez hice como media hora, pasai como un límite de que empezai a disfrutar el escenario, y ahí yo dije, oh, yo quiero hacer esta hueava el resto de mi vida, y de ahí en adelante también eso me sirvió para tener la regularidad que quería, y ya de ese punto en adelante me empecé a considerar a mí misma mediante de stand-up. Gracias. 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 Gracias.